Una cantidad importante de delitos se atienden en la Fiscalía de Pérez Celedón. Los casos de abuso son los que aparecen en los primeros lugares, en especial contra menores de edad, una situación preocupante pero real que se vive en los tribunales generaleños. Aquí tenemos mucha incidencia en robos a la propiedad, robos agravados, robos a viviendas. Tenemos mucho delito sexual, hay mucha incidencia en delito sexual. Hay un ingreso, un promedio de 50, 60 asuntos nuevos, de los cuales más de la mitad, un 70% es en perjuicio de menores y normalmente los agresores son del mismo círculo familiar o muy cercanos, amigos, etc. Otro de los temas que preocupan y que los casos llegan a la Fiscalía de Pérez Celedón es el de la violencia contra las mujeres en distintas modalidades. Lo otro que tenemos mucha incidencia es en el contexto de la ley de penalización de violencia contra las mujeres. Hay mucho incumplimiento de medidas de protección, hay mucho maltrato, ofensas a la dignidad. De eso tenemos bastante incidencia también. El fiscal adjunto también comentó cómo casos sonados de crimen organizado y los casos de conducción temeraria se atienden en este despacho. También hay delitos que se están dando, como el tema de conducción temeraria, que ha tenido su incidencia y aquí hemos tenido ya casos muy fuertes de criminalidad organizada, que es lo que hemos estado trabajando también. Hemos tenido tres casos anteriores y de esos casos se han revelado. Algunos se han manejado acá, otros se han manejado en San José. Este año se han dado varios casos muy sonados que tuvieron origen en el Valle del General. La Valle del General La Valle del General